Cómo se caen caretas y se descubren facetas Cómo mintieron y se rieron de mí Cómo ocultaron sus dientes y engañaron a la gente Con sus modales eran tan amables Chávez Chávez Quiero decirles que ahora nadie ve alguna mejora Nada es lo que era, todo es distinto Chávez 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 Tumbla mi voz de la rabia, me siento estafado Y no hay resultados Chávez Chávez La gente está muy enojada Su vida ha sido devastada No encuentran salida a tanta embestida Chávez No esperen que cierre la herida Nos han arruinado la vida Yo era creyente y ahora he perdido la fe Chávez 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 Gracias.